Yo creo que en este proceso el tema del género ha hecho un gran avance y uno de los mayores avances es que hay movimientos que están, digamos, por la sexodiversidad, por la género-diversidad, por la mujer, por el feminismo, también por una masculinidad diferente. Y yo creo que todo eso va conformando una cultura de transformación en donde el tema de género y sexo es una transversalidad importante. Las que queremos patria, vamos con Chávez. Chávez.